En Venezuela, un hombre homosexual no puede donar sangre y una mujer trans está condenada a identificarse legalmente con un hombre que no la representa. Estas dos restricciones hacen parte de una larga lista de prohibiciones que enfrenta la comunidad en el país. La Venezuela LGBTI debe sortear el estigma mientras mira con envidia los avances obtenidos por sus pares en el resto de Latinoamérica. Entonces, el activismo local libra una lucha gigante desde distintos frentes, pero sus reclamos parecen desoídos por las instancias con poder. Todo este mes del orgullo, varias ONG aquí en Caracas y en Venezuela han estado uniéndose con el fin de lograr promover lo que son varios cambios importantes a nivel de derecho, a nivel de leyes, como por ejemplo lo es el matrimonio igualitario, lo puede ser también el derecho a la identidad de las personas trans y no binari. La Constitución venezolana protege expresamente al matrimonio entre un hombre y una mujer, un artículo que es usado por quienes se oponen al matrimonio igualitario, entre ellos políticos oficialistas y opositores. En las calles, la comunidad libra una lucha para que se reconozcan sus derechos. Validarnos, deconstruirnos y visibilizar nuestra causa de que somos reales y que estamos aquí. Aunque en el país ninguna ley prohíbe a los homosexuales donar sangre, la exclusión es notoria en cualquier centro de salud, bajo el argumento de que los hombres que tienen relaciones con otros hombres son más proclives a contraer el VIH. De igual forma, la mayoría de las parejas homosexuales se identifican en público como amigos para evitar la discriminación. A esto sumamos que las personas LGBTI no tienen representación en los espacios de poder político. Venezuela pasó de tener la primera diputada transexual de América en 2015 a que ningún funcionario nacional alce la voz en nombre del colectivo. Así las cosas, la causa y el debate al respecto es fácilmente invisibilizado, sobre todo en un país que intenta salir de una profunda crisis económica y que también cuenta con adversarios ideológicos como los grupos religiosos, que se apuntan a una victoria cada día que mantienen el tema silenciado.